¡Hola chicos! Oigan, espero estén súper bien y bueno, antes de pasar el súper, me voy a quitar esto para poder hablar con ustedes y que vean, estoy así como que contenta porque vamos a grabar este video en el que vamos a hacer como postres, así de último momento, es 23 de diciembre y tengo que hacer los postres para llevar y vi ahí como que en TikTok de que unos postres que son sin mezclar, o sea, sin que literal pones esto, esto y lo otro y ya están y yo, ¿qué? O sea, yo siempre es como que horneo y luego decoro y luego le hago mil cosas y bueno, me han pedido, tienen recetas muy fáciles, así que decidí que esta vez vamos a hacer como estas recetas que van a estar súper fáciles, así que acompáñenme en el súper porque van a ser puras cosas del supermercado que van a encontrar en cualquier lado y ya que estemos pues ahora sí listos para iniciar, así que compramos y nos vemos. y nos vamos para realizar los postres ok, en teoría vamos a elegir estas, que es así como súper buena, entonces el chocolate, creo que las Devils siempre es un buen sabor y de esta me quería llevar la de mantequilla pero no, entonces sí que la Golden Vanilla creo que será la ganadora también por supuesto, también por supuesto que vamos a ver las lecheras ok, lecheras y además dulce de leche que no se confundan porque hay muchos, así que vamos a tener que escoger la correcta y los que me siguen en historias ya saben que hay algo que siempre me gusta de barlos decorando, es que somos fans 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 de este tipo de papitas, así que van seguro, van al carrito y también me hallaron las galletas de avena, entonces estoy como que entre esas que traen nueces o estas, así que cualquiera de estas puede ser pero encontré estas que son galletas de avena y estas que traen almendra, entonces pensé que pues va a estar perfecta también chicos pues ahora sí ya llegamos del súper y la verdad es que ya saben pues ahora sí que traje ingredientes que estoy segura que ustedes también van a poder conseguir así que ya estamos listos para iniciar, eso está súper fácil porque nada más van a poner así que una capa de galletas, la leche condensada y luego van a poner de que la crean para batir, su cajita de harina preparada y al final mantequilla y listo, o sea está demasiado fácil así que vamos a hacerlo porque de verdad que ni yo me la creo y ya quiero ver qué sabe esta receta y vamos a agregar la lechera, así como diría Fred Rocha, es de la lechera vamos a echarle todo aquí y ahora sí vamos a poner la crema para batir, esta ya la tengo así como lista puedes conseguir de esta que ya te la venden así en el súper que ya viene como para usarse o puedes batir un poquito de crema, en este caso ya vamos a untarla aquí y a expandirla y vamos a abrir nuestra cajita de Devil's Food, la verdad es que este sabor al chocolate como que siempre he sabido que es como súper rico así que vamos a agregarlo arriba de nuestro crema, qué rico huele, delicioso y ponemos nuestra mantequilla a 100 cuadritos y la verdad es que esto va a hacer que todavía esté como más cremosito y pues se sienta como muy fuch y esta precisura pues ya no la vamos a llevar al horno y aunque no lo crean, o sea no revuelven o sea en su idioma no revuelvan, no mezclen, no nada porque aunque no lo crean es así solito como está o sea así como lo pusimos pues va al horno 180 grados como por unos 25-30 minutos y increíblemente pues ya va a estar así que yo quiero saber cómo va a saber, cómo va a salir así que ya me urge verificarlo y nos lo vamos a llevar a hornear a la de ya pues ahora sí vamos a nuestra segunda receta del no mezclar, no hacer nada y aunque ustedes no lo crean pues vamos a ver qué tal más bien aunque ustedes no lo crean vamos a checarla y vamos a utilizar en este caso una cajita como de vainilla o golden o si traen de mantequilla también está perfecto y esta la voy a dividir en dos en este, la mitad lo voy a mezclar con la mitad de mantequilla que son como barrita y media 135 gramos aproximadamente entonces la mitad lo voy a mezclar con la harina para hacer como un crumble y esta vamos a usar unas galletas tipo de avena como con almendra o nueces o manzana la que ustedes encuentren siento que esta iba a combinar mejor, no sé así que lo primero que va a ir, después va a ir un poquito de cajeta o caramelo ya se me está haciendo guarabocas y vamos a poner nuestra harina junto con todos los demás pasos como la hicimos en la receta pasada así que vamos a hacerlo y aquí luego cambié hacerlo con la mano chicos creo que fue mucho más sencillo para poder estar más a gusto y simplemente busco que esté así como arenoso así que en este punto ya está perfecto y ahora sí vamos a hacer nuestro postre y lo primero que ponemos son galletas y rallamos la manzana porque de esa manera va a ser mucho más fácil la cocción de ella porque son como cocciones rápidas así que mucho más rápido hacerlo de esta forma y ponemos primero nuestra manzana que rico, siento que este va a ser así como del que más me va a gustar siempre siento que la manzana es como una mezcla ganadora y opcional si quieren le pueden agregar tanta nuez y tantita canela y como un toque así extra vamos a ponerle un poquito de canela es que siento que a mí me encanta ponerle como canela a todo entonces no sé es como más sabor navideño pero opcional si no la quieres agregar no pasa nada y además también un poquito de nuez porque no sé siento que eso le gusta mucho como a la familia y vamos a poner nuestra cajeta que chorrea así esto la verdad es que me encanta se ve así como súper delicioso y aquí vamos a hacer nuestro son trate y ahora sí vamos a poner nuestra harina sobrante nada más poquita que cubra siento que luego es como mucha harina igual ya estoy cambiando yo mi receta pero nada más ponerle así y la idea es que pues no batallen igual si consiguen de la manzana que ya viene lista para usar porque igual yo sé que enlado los pueden conseguir está perfecto y ahora sí vamos a poner nuestro crumble y por último unos cuadritos de mantequilla y nos lo llevamos a hornear a 180 grados por unos 25-30 minutos o que veas que ya se ve así como más doradito así que al horno para hacer la siguiente receta va a ser así como una que sepa más a sabor mexicano como a churro entonces siento que va a quedar muy muy rica esta ya es más como nuestra invención lo que sí es que con lo que nos sobró de la receta pasada de la harina se acuerdan que usamos medio paquetito como que un poquito para poner y aparte otro para hacer el crumble bueno con el mismo crumble y la misma harina vamos a trabajarlo para poder usar nuestros ingredientes al 100% así que vamos a ver cómo se hace en este caso casi todo lo voy a hacer crumble y voy a dejar unos pedacitos de mantequilla para poner así como al final pero casi casi todo que lo voy a hacer como la vez pasada vamos a poner toda nuestra harina sobrante y lo mezclamos como lo hicimos anteriormente y aquí ya tenemos nuestro crumble ahora sí ya listo ya si quieren le pueden poner ya saben un poquito de canela para darle sabor así como que al azúcar con canela que le ponen no sé esto me recuerda pero también es opcional si no te encanta la canela la puedes evitar y vamos a usar nuestro molde esta es la tercera versión lleva nuestro papel así como encerado o siliconado y está perfecto y vamos a acomodar nuestras galletas y poner un poquito de leche condensada aquí con nuestro Santita parece sabor bien rico como cuando te ponen los churros rellenos de cajeta o la verdad es que me encanta con la leche condensada me gusta mucho y un poquito más de leche condensada uy que rico me encanta y nuevamente ponemos un poco más de nuestro crumble y vamos a poner pedacitos de mantequilla pero realmente creo que ya voy a poner poquitos porque como que ya contienen así que creo que nada más en ciertos puntos y ya estamos listos para llevárnoslo a hornear y ya vamos a llevárnoslo a hornear a 180 igual vamos a llevárnoslo como por unos 30 minutos o depende porque a lo mejor puede requerir un poquito más ya vi que los demás necesitaron más tiempo como 45 así que checa bien tu horno y pues este vamos a ver que tal y aquí están nuestros tres putres la verdad es que ya estoy súper ansiosa por probarlos y ver si esto es verdad a ver si nos están diciendo la verdad así que ya estamos listos están un poco tibios pero pienso que se le va a dar mejor sabor así que vamos a empezar por el chocolate aquí tengo ya la cucharada para probar que rico oigan también recuerden que subimos video así de que cada semana por esta temporada estuvimos subiendo como dos y pues bueno oigan vean le voy a escarbar aquí a ver acérquense acérquense para que vengan a ver se ve aquí la Oreo por abajo vean no sé si se alcanza a ver ahí y la verdad es que huele súper rico y a mí ya se me está haciendo igual la boca entonces ya tengo esto y voy a probarlo mmm 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 sabe como un mmm como un brownie o sea estoy sorprendida porque uno que hace tanto paso que lo derrite que lo hace como que para esto venga a estar así como tan fácil y también mmm bueno creo que está aprobado y vamos con el de manzana que yo lo quería partir a ver vamos a partir este mmm porque quiero ponerle así como nieve oigan está bastante bueno el de chocolate así que ya que está esto mmm está como súper caramelizado súper rico vean mmm se ve súper delicioso oigan no man ya no sé ya me estoy súper antojando qué rico se me está haciendo mucho huevo a la boca y una nieve acá entonces vamos a ponerle esto que ya está aquí pues estamos listos para probar así que manzana vean que está el calorcito y nuestra nieve de vainilla a ver si no me quemo y ya tengo aquí todo sea por ustedes muchachos así que voy a probarlo en nombre de todos los de decorando pasteles se ve el calor déjenmele perdón me voy a sorprender un poquito a ver me da miedo me voy a quemar no a ver mmm 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 no este está no sé si no tienen tiempo de verdad que no hay excusa eh tienen que hacer un postre para navidad si quieren impactar a la gente vean aparte se ve bonito o sea no se ve mal hecho se ve se ve bien estoy sorprendida de que se vea tan bien a ver otra vez mmm 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 está demasiado bueno mmm aprobado y mmm no ya tengo que dejar de comer fe mmm y vamos al último que es de mmm churro a ver que tal mmm y este mmm pues yo creo que lo voy a partir así como también de aquí como de cucharada pero igual yo quiero ustedes déjenlo enfriar más y a ver mmm o sea huele a churro eh que eso me me impacta a ver mmm yo creo que lo voy a soplar un poquito porque también siento que está bien caliente perdónenme coronavirus ya sé pero tengo que hacerlo porque si no me voy a quemar chicos a ver se siente aparte todavía calentito ay todavía metiendo el dedo perdónenme pero tengo que verlo a ver mmm ya caliente mmm 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 sabe de churro eh está demasiado bueno creo que todavía le voy a poner así como a lo mejor más azúcar arriba más canela digo está dulce pero mmm está súper rico oigan chicos pues la verdad estoy en shock de que puedas hacer un postre tan sencillo sin tener que mezclar nada y que realmente o sea estén así que puedas presentarlos como les dije o sea con nieve y todo o sea no 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 me la creo creo que se me antojaría que le manzana todavía ponerle como no sé como queso crema pedacitos de queso crema ya sería como un cheesecake no sé ya ya hasta me estoy imaginando cosas para hacerlas más fácil así que espero les haya gustado mucho esta receta y si ustedes no saben qué hacer de postre rápido en navidad o cualquier temporada que tengan que ir a una reunión y digan no tengo tiempo de hacer postre esta sinceramente es la opción la pueden hacer en horno o en un horno chiquito así como casero de casa también aplica súper bien así que chicos espero les haya gustado mucho este video a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien y de verdad les deseo de parte de todo el equipo decorando pasteles y yo Daniel Orsan que pasen súper felices fiestas les mandamos un súper abrazo y esperemos los puedan festejar ya sea desde su casita o si hicieron una reunión pequeña por todo este tema que está pasando de verdad que recuerden que el chiste es pasarla bien con uno mismo y pues si hacen este postre estoy segura que se van a relajar un rato y van a estar como yo sorprendidos de que sale algo tan fácil y que salga tan bien como debemos de ver la vida más fácil así que chicos espero que pasen felices fiestas a todos les mando un súper abrazo abrazo azucarado y que estén súper bien nos vemos feliz navidad y que estén